Lo estoy filmando Pero no tengo la culpa de haber enamorado de una vez Pero venga, si yo quiero que no te quiera razón, solo quiero que no te quiera No te quiera esas cosas, tú no eres así, Agatha, ella no es así, ya basta, Agatha, ¿qué es eso? No te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera Escucha, tienes que entender que ya no va a ocupar el lugar de esta casa Si vamos a salir aquí, yo te voy, estrellado yo, te voy a vivir con mi madre que sea más un fuerte Agatha, no te quiera, no te quiera, no te quiera No te quiera, no te quiera, no te quiera Oye, la comida no está a la altura de la gente No, no es eso, no tengo hambre ¿Te verás? Es usted, ¿no? Entonces vamos a hacer otra cosa, ¿no? Oye, ¿es un poco? Yo leí que este asunto de los que no me se camina fue un truco para traerme este parco, ¿no? Y tu único interés es por camina, ¿no? ¿Y tu? ¿No estás poco comentando que estamos aquí? Tú quieres besar a la canina, ¿no? No solo ti, no te quiera No te quiera, tengo problemas contra ella ¡Ah, qui me pasa! Ella pagó un momento